Muy buenas a todos y gracias por asistir a un nuevo videoprograma de Horizonte 369. Existen muchos inventos que de haber salido a la luz pública habrían supuesto un cambio enorme para el mundo que conocemos hoy en día. Pero por algunas razones que tal vez todos conocemos nunca vieron la luz pública. De ellos le estaremos hablando en el siguiente videoprograma. Empecemos. La electricidad ilimitada. Uno de los mayores inventos que nunca vieron la luz del día por no poder encontrar financiación es la torre Wardenclyffe o más conocida como la torre de Tesla. Este genio creía que era capaz de encontrar la forma de transmitir energía mediante el aire. Al igual como hoy en día somos capaces de transmitir datos inalámbricamente gracias a muchas torres alrededor del mundo que harían de repetidores. Este fue un sueño tan grande. Que de haber encontrado los recursos para lograr crear prototipos con su primera torre en laboratorio de Shoreham, New York, hubiese cambiado el mundo para siempre. Con una de las evoluciones que tan solo podemos soñar y quizá comparar con internet o los motores a reacción. Tesla logró ver su torre completamente terminada, pero ante la falta de dinero se demolió en 1917. Como dato, Tesla demostró que la transmisión de energía era posible mediante inducción electrotástica en 1891. Las energías renovables hubiesen podido tomar un papel muchísimo más importante que el que tienen hoy en día. Si la torre de Tesla necesitaría muchísima energía para poder repartirla, se necesitarían grandes centrales que la generasen, como grandes centrales hidroeléctricas. Pero si la energía renovable tomase el relevo, se hubiese podido lograr crear un sistema de carga eléctrica inalámbrica y verdaderamente limpio. Al no terminar este proyecto, nunca se logró determinar si hubiésemos podido correr algún peligro médico. También hay que entender que en 1917, el número de aparatos electrónicos es incomparable con los millones de aparatos que hoy en día necesitan de energía eléctrica para funcionar. Vamos con el siguiente invento. El Microscopio Universal de Riff. Royal Raymond Riff fue un inventor estadounidense que afirmó haber encontrado una cura para el cáncer terminal, así como otras enfermedades, por medio de un aparato que llamaría Bean Ray Machine, que según sus teorías, trabajaba por medio de una frecuencia inducida, la cual vibraba las resonancias del patógeno en cuestión. En 1920, Riff construyó lo que llamó el primer microscopio para virus del mundo. En 1931, afirmó haber construido el Microscopio Universal, un tipo de microscopio óptico que según él tenía ampliación de imágenes de hasta 60.000 veces su tamaño real, muy superior a la de cualquier microscopio de su tiempo. El señor Riff identificó minuciosamente la señal espectroscópica individual de cada microorganismo usando un dispositivo espectroscópico de hendidura, también de su invención. Luego giró lentamente los prismas de cuarzo del bloque para enfocar la luz en una sola longitud de onda sobre el microorganismo que estaba examinando. Esta longitud de onda fue seleccionada porque resonó con la frecuencia de la firma espectroscópica del microbio, basada en el hecho de que cada molécula propia oscilaba a una frecuencia diferente. Los átomos que se unen para formar una molécula se mantienen unidos en esa configuración molecular con un enlace de energía covalente, ya que ambos emiten y absorben su propia frecuencia electromagnética específica. No hay dos especies de moléculas que tengan las mismas oscilaciones electromagnéticas o señales energéticas. El resultado de utilizar una longitud de onda resonante es que los microorganismos que son invisibles a la luz blanca, de repente se hacen visibles en un brillante destello de luz. Más del 75% de los organismos que Riff podía ver con su microscopio universal eran accesibles solamente con luz ultravioleta. La luz ultravioleta está fuera del rango de la visión humana, es invisible para nosotros. Pero la brillante de Riff le permitió superar esta limitación mediante la heterodinación. Una técnica mediante la cual iluminó el microbio, generalmente un virus o una bacteria, con dos longitudes de onda diferente dentro de un rango de igual frecuencia de la luz ultravioleta, las cuales resonaron con la señal espectral del microbio. Estas dos longitudes de onda produjeron interferencias con las que se fusionaron, ocasionando una tercera onda que se hizo visible en el espectro electromagnético. Así fue como Riff consiguió que microbios invisibles fueran visibles. La cadena de sabotajes y acoso terrorista hacia Riff fue en aumento. Durante los artificiales litigios con que el gángster Fismen se produjo un robo gradual de componentes de equipos, fotografías, películas, registros, escritorio del laboratorio de Riff, sin que el culpable fuese nunca atrapado. Después su material fue, como decimos, confiscado y su microscopio universal, la joya de Riff, en un acto de barbarie sin límites, fue destrozado por desconocido. Más tarde, sus laboratorios en New Jersey, Binray Corp, fueron destruidos intencionadamente mediante un incendio, cuando se iban a hacer públicos los hallazgos de Riff. Mientras que los médicos que estaban de su lado fueron acosados hasta el punto de dejar a algunos la profesión, mientras que otros se suicidaron y la mujer de algunos tuvo que ser ingresada en un hospital para tratar una crisis psicológica aguda. De este modo, Raymond Riff vio como su trabajo se iba completamente por la borda, gracias a la campaña de descrédito y linchamiento personal, además de destrucción literal de su trabajo, que una asociación mafiosa de médicos encabezada por Fismen que ejecutó contra su persona. La única compañía de Riff en sus últimos 25 años fue el alcohol como modo de ahogar su frustración. Deber como su dedicación y brillante actividad investigadora creativa, finalmente inútil, fue represaliada y literalmente borrada del mapa por un mafioso sin escrúpulo y unos médicos sicarios vendidos a este último. Royal Raymond Riff murió en 1971, a los 83 años de edad, después de ingerir valium y alcohol, accidental o deliberadamente, y con él se fue una historia admirable, truncada por el bandidaje del establecimiento médico farmacéutico, quien no tuvo reparos en llevarse por delante a un brillante hombre de ciencia con tal de asegurar el pastel a las corporaciones mafiosas que monopolizan el negocio de la salud. Esta es la trágica historia del señor Riff, aunque a estas alturas del juego no deberíamos sorprendernos de nada. Vamos con el siguiente invento, invento que recreaba lluvia. En los años 30 el Dr. Riff empezó a notar una conexión energética que era común a todo organismo vivo y tuvo la claridad mental de no rechazarlo como una observación sin importancia. El Dr. Riff llamó a esta energía orgón y trabajó durante décadas para demostrar sus leyes estudiando sus manifestaciones variadas. Su trabajo se extiende 40 años en 6 países, pero al final tuvo que sufrir la indignación de ver el trabajo de toda una vida prohibido en los Estados Unidos de Norteamérica y tonelada de sus libros y diario quemado por la FDA por decretos burocráticos. Fue un acto de censura descarado e ignorado hoy en los textos de la historia. El Dr. Riff fue capaz de ver las diferentes formas que el orgón tomaba dentro de un acumulador. Estas eran como una formación de niebla de color azul grisáceo o puntos luminosos de un azul violeta profundo, blancos o en forma de rayos rápidos. Él demostró y midió el orgón con un termómetro, un electroscopio y también con un conductor de Geiger. Lo que sorprendió más al Dr. Riff fue el hecho de que la existencia o presencia de la energía orgón se había rechazado y racionalizado a través de discusiones durante más de 2.000 años, cada vez que un académico intentaba describir lo que veía. Lo que el Dr. Riff descubrió es la energía responsable de la pulsación biológica y orgiástica de la vida en la Tierra y posiblemente del universo. En lugar de celebrar los descubrimientos del Dr. Riff, la comunidad científica, políticamente motivada, respondió con niveles de enfado y mofa que rayaban el odio. En lugar de intentar sus propias investigaciones y aumentar el conocimiento de la energía orgón por el bien del ser humano, la comunidad científica lideró el linchamiento para destruir cualquier documento en el que se mencionara la palabra orgón y finalmente destruyeron al Dr. Riff. Aunque fue un científico prolífico y un investigador meticuloso, el Dr. Riff se veía a sí mismo como un pionero en el campo de la orgonomía, la ciencia del orgón, y se comparaba a Cristóbal Colón. En su libro, El Éter, Dios y el Demonio, 1950-1951, decía que al igual que Cristóbal Colón, no había descubierto New York o los recursos de la costa oeste americana, pero solo un trozo de costa desconocida para los europeos. Él solo había descubierto la energía orgón de pulsaciones de plasma orgiástica. Este fenómeno, siendo la conexión energética etérea común a todas las formas de vida, representa el universo de descubrimiento del Dr. Riff, descubrió una pequeña parte de la costa. El objeto al que la comunidad científica, políticamente motivada, se oponía, era el trabajo del Dr. Riff con su acumulador de orgón. El acumulador le era una caja lo suficientemente grande para que una persona se sentara adentro y estaba construido por capas alternativas de material orgánico e inorgánico. Lo utilizó con éxito para curar a sus pacientes de varias enfermedades. En su libro, La Biopatía del Cáncer, 1948, el Dr. Riff recrea su trabajo cuidadosamente documentado en el tratamiento de varios pacientes con cáncer declarados terminales y sin esperanza para el estamento médico ortodoxo. Varios de sus pacientes se curaron, pero siendo un hombre científico y cuidadoso, el Dr. Riff tuvo cuidado de no declarar el tratamiento con orgón como cura al cáncer. Después de una larga campaña de acoso por la FDA sobre el uso médico del orgón, que comenzó en los años 40, el Dr. Riff murió en la prisión en 1957. Todos sus libros y notas fueron quemados por el decreto federal en 1962 y podrían haber continuado en menor medida hasta 1970. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica había declarado que el orgón no existía y que esta palabra era la única causa necesaria para calificar un material escrito como merecedor de ser destruido. Durante el curso de sus varios experimentos con orgón, el Dr. Riff tocó varios aspectos de la ciencia. Entre estas se encontraban la disciplina de la medicina, la física, la cosmología y la meteorología. Descubrió el orgón atmosférico y notó que la presencia de polución de varios tipos, concluyendo las emisiones electromagnéticas, el orgón se estancaba y causaba enfermedad y daño ambiental. El Dr. Riff llamó al orgón estancado como orgón muerto, D.O.R., Deadly Orgón. Los efectos del dor solían ser sequía y la formación de los desiertos. Para transformar estos efectos, el Dr. Riff anadió tubos largos a su acumulador de orgón y los apuntaba al cielo para ayudar en el balance del orgón atmosférico y traer lluvia. Llamó a este dispositivo, Cloud Buster, rompenubes. En un experimento que empezó en 1954, el Dr. Riff trajo lluvia exitosamente al desierto de Tucson, Arizona. Antes de que la lluvia cayera, el nuevo balance de orgón había causado que el crecimiento de la hierba en el desierto llegara a 30 centímetros de altura. Este espectáculo verde se detendía entre 60 y 100 kilómetros al este y norte de la ciudad. Requería inmensa destreza manejar un rompenubes porque absorbía orgón muerto y podía causar problemas graves de salud para el operador como también a la propia atmósfera. La habilidad para usar con seguridad un rompenubes murió con el Dr. Riff y siguió enterrada a medio siglo. La ciencia, buena o mala, se mueve adelante por su propia inercia. Un científico muere y otro recoge sus notas y sigue donde el primero lo dejó. No fue así con la ergonomía. No fue hasta medio siglo después de que la comunidad científica condenara a muerda al Dr. Riff y su trabajo quedara borrado de la historia que una nueva versión mejorada del rompenubes se desarrollaría. Vamos con otro invento más, la voltrolisis. Stanley Mayer hizo varios patentes y trabajó para la NASA. Fue elegido inventor del año en 1993. Su sistema consistía en romper la molécula de agua a base de impulsos positivos a varios kilovoltios o frecuencias entre 10 y 15 kilohercios. Se inyecta la mezcla en el motor y la combustión solo vuelve a producir agua. Mayer incluso afirmaba que su circuito puede funcionar sin necesitar que se añadiese más agua, pues la que sale por el tubo de escape se recicla. El coste de la transformación es menor de lo que costaría el combustible necesario para la vida del motor. Se necesitan 7.4 microlitros de agua por cada explosión para conseguir 50 caballos de potencia. Ocurre que el agua contiene 2,5 veces más energía que la gasolina. Voltrolisis es el proceso de ruptura del enlace covalente del agua pura en hidrógeno y oxígeno con altos voltajes y corriente muy pequeña, por lo general en el rango de miliamperios. Este proceso es lo contrario de la electrolisis, que utiliza grandes cantidades de corriente para romper el enlace covalente de H2O. Esta tecnología se hizo famosa por el fallecido Stanley A. Mayer de Grove City, Ohio, atrás en los años 80 y 90. Estamos aquí para reproducir y entender la tecnología que Mayer ha desarrollado. Sin embargo, falleció envenenado y en misteriosas circunstancias a los 57 años. Un día antes de firmar un multimillonario contrato con el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Como dijimos hace unos minutos, creemos que la sorpresa no juega ningún papel importante en estos casos. Vamos con nuestro último invento por ahora, el motor de propulsión antigravedad. Víctor Schuhberger fue un ingeniero austríaco que investigó la energía hidroeléctrica aplicada a la aeronáutica. En 1944 trabajó Escuela Técnica de Ingeniería de Rosenhügel, Viena, en el motor Freppelsheim, que debía elevar un disco volador de despegue vertical. Según declaró, para 1945 había sido construido un prototipo. Cerca de Roswell, Nuevo México, un platillo volador, OVNI, perdió el control y cayó en el campo de la Alemania nazi. Esta increíble historia, cubierta por los Estados Unidos y la URSS durante más de 70 años, supuestamente es la base real de la intensa investigación en los aviones nazis sin alas y forma de disco. La obsesión de Hitler y de Himmler con los OVNI y la tecnología alienígena llevó a asombrosos experimentos físicos, culminando en platillos voladores y el famoso Bell, un motor extraño multidimensional que neutraliza la fuerza de gravedad que causa una ruptura en el continuo espacio-tiempo, creando efectos sorprendentes y terribles. En 1937, como la Alemania nazi se estaba levantando de la ceniza de la antigua República Alemana y pasó a convertirse en la primera superpotencia en el mundo real, cuando sucedió algo inesperado, la caída de una nave extraterrestre en territorio alemán, y luego el ejército alemán llegó al lugar para recoger los pedazos. No hay constancia, sin embargo, indican que también se recuperaron algunos cuerpos. Cuando la noticia de que el OVNI se estrelló alcanza, alcanzó el alto mando alemán, el informe llegó a la mesa del Führer. De inmediato, ordenó a los elementos de la Luftwaffe y los mejores expertos en aeronáutica de Alemania para tamizar los escombros. Al parecer, el OVNI fue trasladado a una instalación con 24 horas de guardia cerca de Rhin. Algunas piezas fueron llevadas a una instalación cerca de la frontera con Austria. Según se informa, los miembros del equipo que trabajaron en la tecnología alienígena avanzada eran la Luftwaffe, el Ministerio de las Armas dirigida por Albert Speer y el Consejo de Investigación Formal, el Rhin Force Jungra, integrado por académicos e ingenieros industriales. Mientras los equipos se reunían con el fin de realizar una ingeniería inversa que se recuperó y entre los especialistas también fueron llamados los hermanos Orton, quienes posteriormente diseñaron y probaron uno de los aviones más revolucionarios. Algunas de las tecnologías y sus resultados pueden haber sido adquiridas en un intenso estudio de naves extraterrestres. Matar, más tarde, se utilizó la experiencia de Victor Schuberger. Fue el inventor de la máquina que ha creado una inclusión revolucionaria vórtice-implusión. La nave alienígena había servido para avanzar en la propulsión, la electrónica y proporcionar pistas para proyectos viables, pero los científicos estaban confundidos en relación con la metalurgia por estar compuesta de materiales desconocidos para ellos y es imposible de duplicar en el laboratorio. Aunque en gran medida, influenciado por la captura de un disco real, la investigación en los aviones circular estaba ocurriendo ya en experimentos en Italia antes de 1920. Algunos de los ingenieros más avanzados y los físicos teóricos de Alemania de Hitler eran personalmente responsables de la operación de la tecnología y ponerla a disposición para el esfuerzo de guerra. ¿Qué es la antigravedad? Propulsión Bueno, básicamente se trata de un método de propulsión que crea ascensor para un objeto. Por lo general, para ser considerado propulsión antigravedad, que normalmente buscamos un método de propulsión que es muy potente y que no utiliza combustible de gas, petróleo o fósiles. El vórtice de alta velocidad en la cámara de vórtice produce un efecto de separación cargada eléctrica llamado el efecto diamagnético por Schuberger. Estos dos efectos combinados crean el llamado efecto de implosión. Lo que ocurre cuando se activa el repulsión es que se levanta en el aire con un poder tremendo. Cuando se inicia el principal motor eléctrico, el efecto coanda comienza a crear una presión diferencial entre la aerodinámica exterior y la superficie interior del casco primario. A una velocidad superior, la cámara de vórtice se convierte en una especie de alto generador electrostático debido a las partículas de aire en movimiento de alta velocidad que actúa como un transportador de carga eléctrica. El repulsión comenzará a brillar debido al fuerte efecto de ionización del aire. Ahora tenemos todos los ingredientes para un flujo de éter continua y fuerte a lo largo del eje principal de la parte posterior de la parte inferior de la nave. La presión del aire radial requerida para la elevación de un kilogramo con el efecto coanda es de aproximadamente 1,4 kilogramos. Pero Víctor conocía el poder del vórtice y cómo utilizarlo para generar energía y se ioniza el aire en la máquina y esta elevación creada. Algunos llegaron a los prototipos de prueba del túnel Bento, que fue de los primeros inventos de Schieber, que fue construido y volado. Acerca de 18 meses antes de que los alemanes se rindieran, Hitler fijó sus esperanzas en el increíble potencial de una amplia gama de superargas. Por lo que muchas personas pueden ver, esto era una tecnología increíble, que no debería haber sido abandonada y lo que en algunas películas que conocemos cuya tecnología es ciencia ficción, podría haber sido una realidad. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el siguiente video programa.